Y Colo Colo va a tener que armar este partido con los jugadores que tiene, porque tiene cuatro seleccionados Colo Colo que de a poco se han ido sumando. Está Brian Cortés, que atajó en el partido de la selección chilena, Gabriel Soazo, también titular en el partido de este día martes en San Carlos de Apoquindo. Está también Esteban Pavés, que no fue a la banca en el último partido de la selección chilena. Y también no olvidemos a Gabriel Costa, futbolista de la selección peruana, que no ha llegado todavía a Santiago recién arriba esta tarde. Entonces, marquemos esos temas que son relevantes. Lo primero que voy a decir es que Gabriel Soazo no va a jugar en el partido frente a la calera. Es una decisión que toma el cuerpo técnico en consenso con el jugador. Habían compromisos y también el futbolista va a tener descanso. Porque Gabriel Soazo, además, hizo un esfuerzo muy importante para poder estar en el partido de la selección chilena, en los dos que juega. Recordemos que él tuvo ese golpe en el partido de Colo Colo con Palestino, el último que se jugó en la cisterna. Hizo un esfuerzo muy grande para estar en la selección chilena. De hecho, tenía dolor en la zona, pero de todos modos quiso estar en este partido y va a tener descanso Gabriel Soazo en este partido frente a la calera. Ahora, Brian Cortés y Esteban Pavés no se subieron al bus que llevó a los jugadores al hotel de concentración para preparar este partido. Pregunté y me dijeron que van a llegar por su cuenta a la concentración durante esta jornada. Entonces, cuenta Gustavo Quinteros con Brian Cortés y también con Esteban Pavés para el partido de este jueves. Y van a evaluar la situación de Gabriel Costa, que no va a entrenar esta semana con Colo Colo porque de Perú arriba esta tarde. Y la idea es que directamente llegue hasta el hotel de concentración y ahí puedan tomar finalmente una definición. ¿Cómo lo ven a Costa? ¿Si está apto para jugar o no? Si seguramente da el visto bueno, va a estar Gabriel Costa en este partido. Pero hoy no se puede confirmar el equipo de Colo Colo porque hay que esperar como Yeye Costa y hay que esperar también cómo van a estar el resto de los jugadores. Pero Brian Cortés, según lo que me anticipan, va a jugar. Y también Esteban Pavés, que entrenó durante esta jornada en el Monumental. Soazo, por ejemplo, no entrenó en esta jornada. Vino y rápidamente se fue hasta su casa. Habla Gustavo Quintero sobre los seleccionados y qué piensa. ¿Darles descanso o no? Yo cuento algo, pero acá también lo detalla el técnico de Colo Colo. Bueno, lo de Soazo, nosotros no vamos a arriesgar al jugador porque jugó hace menos de 48 horas. Entonces, lamentablemente lo vamos a perder para el partido. Es una pena que él tenga que perderse un partido tan importante en el club. Por una, tal vez, mala planificación en el partido. Y después estamos esperando que Costa llegue para ver cómo llega. Él jugó pocos minutos. Así que ojalá que pueda descansar bien y recuperarse del largo viaje, etcétera, etcétera. Después, lo de Brian Cortés está en evaluación, que también jugó hace menos de 48 horas o va a ser menos de 48 horas para el siguiente partido. Y Pavés ya hoy entrenó y está bien. Esa es la situación de los seleccionados. O sea, Pavés, con estas palabras de Quinteros, Dani, juega. O sea, va a llegar por su cuenta al hotel, ok, una cosa, pero entrenó, está bien. Y ya estas palabras de Quinteros dan a entender que va a jugar. Soazo, descartado. Cortés, en duda, pero todo hace indicar que también va a jugar. Costa, y aquí es donde te quiero preguntar, porque jugó tres minutos. Va a llegar hoy día en la noche recién. Tiene que jugar mañana a las 7 de la tarde en el Monumental. Pero tú nos contabas la semana pasada que siempre hay un bajón físico de parte de Costa cuando ha ido la selección y cuando ha vuelto a Colo Colo. Entonces, parece que con esos antecedentes, la decisión, lo lógico sería que en este caso lo restaran. Ahora, una buena para eso es que volvió a entrenar ya a la par de sus compañeros, Joan Cruz. Sí, es verdad, Joan Cruz está de vuelta después de este desgarro que tuvo, el problema muscular. Y hay que ver también si es que está apto para competir. Él al menos ya está entrenando de manera normal. Pero claramente recuperar a Joan Cruz es un futbolista muy importante. Y sobre lo de Gabriel Costa, es verdad, es uno de los temas que obviamente se maneja acá en Colo Colo. Porque la lectura es que cuando él ha vuelto de la selección peruana y pasó, por ejemplo, en la fecha FIFA anterior, en esa que se jugó a fines de enero y principios de febrero, le costó retomar el nivel. Y principalmente hay jugadores que les afecta estos cambios, por ejemplo, de entrenar de manera habitual en tu club cada semana, a tener una pauta de trabajo, a, por ejemplo, viajar hasta Perú, a tener quizás días que son extraños en cuanto a la competencia y en cuanto al entrenamiento, porque pasas mucho tiempo en un avión, porque llegas a una práctica sin descanso, porque hay entrenamientos que son regulados en carga. Y después el día de la competencia y sabemos que Gabriel Costa no está siendo titular en la selección peruana. Entonces, quizás todos estos factores hacen entender que Gabriel Costa le ha costado en las últimas fechas volver tras su paso por la selección peruana. Pero se tomará la decisión en base a cómo está el jugador, pero también marcar que él viene sin entrenamientos en Colo Colo. Y creo que Gustavo Quintero será el que tiene la última palabra cuando tenga esta conversación y este diálogo con el propio futbolista. Pero a ver, vamos a la cancha, vamos al equipo, porque yo les anticipo que Brian Cortés va a ser titular, estuvo esta jornada acá en el Estadio Monumental, con muy pocas horas de descanso, porque pasado la medianoche los futbolistas salieron desde San Carlos de Apoquindo. El lateral derecho, ante la ausencia de Gabriel Suazo, va a ser Jason Rojas. ¿Y por qué digo que ante la ausencia de Gabriel Suazo? Porque el torto paso pasa a la izquierda. Ese es el movimiento que trabaja Gustavo Quintero para este partido. Entonces, Jason Rojas, lateral derecho, y ahí sumas un visto bueno, porque también está el tema del sub-21, que sabemos Colo Colo ahora tiene que empezar a cumplir con estos minutos de los juveniles. Dupla de centrales, los fijos, Maximiliano Falcón con Emiliano Amor, dejando por la izquierda al torto paso. Voy a la media cancha y les marco que Leonardo Gil arrastraba una molestia durante los últimos días, pero hoy ya pudo entrenar de manera normal. Entonces, el mediocampo de Colo Colo debería estar conformado por César Fuentes, por Esteban Pavés, y también por Leonardo Gil, tal como lo ha hecho un poco más adelantado en los últimos partidos. Y en la delantera, Pablo Solari, por la derecha, Juan Martín Lucero como centro atacante, que también arrastraba alguna molestia, y estos días de inactividad o de para en el torneo nacional, le sirve también porque Lucero pudo ganar tiempo en esa molestia que tenía. Y por la izquierda, acá está la duda. Si Gabriel Costa puede jugar, va a ser titular. Si no está Gabriel Costa, va a ser Cristian Zavala el titular de Colo Colo. Zavala, despejame una duda, Daniel. Zavala, ¿desde cuándo no juega? Zavala no ha estado en los dos últimos partidos de Colo Colo. Sumó algunos minutos en la parte final de un encuentro, pero, por ejemplo, en el partido con Antofagasta, entró y de hecho tuvo ese palo en Calama. ¿Te acuerdas que remata y tiene ese travesaño? Ahí justamente es cuando entra Zavala, que en el último partido con Palestino, nuevamente no se vistió y tuvo que verlo desde la tribuna. Yo reconozco que en la época estival, no sé si le pasa a ustedes, cuando uno realmente sale de vacaciones, se pierden algunos partidos. Cuesta más llevar... Lo que pasa es que me acuerdo que Zavala empezó como titular en la fecha 1 con Everton. Sí. Cuando tiene esa jugada incluso que la baja... Y después sale de la situación. Eso es lo curioso que ha pasado con él. Y por eso... Pero le preguntaba porque finalmente... Claro, no tiene a Costa, que le viene sumando mucho a Quinteros, pero tiene esa alternativa que Colo Colo, no sé, el año pasado no la tenía tanto. Incluso con esa dotación de jugadores jóvenes, entre los préstamos, la lesión, no sé, los que se han quedado y todo, pero tiene un buen contingente Gustavo Quinteros como para pensar en equipos B, en Colo Colo. Y eso lo hace obviamente muy sano en la competencia para los propios futbolistas y además en el ritmo que le quiere dar. Toda vez, Daniel, que viene la Copa Libertadores para Colo Colo. Sí, es verdad, son todos esos factores muy importantes los que tú marcas y así también ha ido trabajando el técnico de Colo Colo pensando en una programación que en abril tendrá mucha actividad para Colo Colo. De hecho, Gustavo Quinteros hoy marcaba cuando habló con nosotros en la conferencia que ya está la planificación para este mes de abril porque comienza la Copa Libertadores y porque Colo Colo va a competir cada tres días. Entonces, ahora sí, este plantel amplio va a tener que tener, por ejemplo, esa actividad con un equipo pensando en la Copa Libertadores y otro equipo pensando en el torneo local. Obviamente no van a cambiar todos los jugadores, pero lo que ya tienen claro, total, en el cuerpo técnico es que no vas a poder repetir los mismos jugadores en la Copa Libertadores y en el torneo local. Entonces, en el torneo nuestro, en el campeonato nacional, ahí van a comenzar a aparecer los juveniles, Jason Rojas, el propio Daniel Gutiérrez, está también en la mitad de la cancha, Joan Cruz, Jordi Thompson, Luciano Arriagada, Vicente Pizarro y todos estos jugadores, junto, por ejemplo, a Bruno Gutiérrez, que también están esperando su oportunidad. Nombraba a Luciano Arriagada, lo quiere Deportes Puerto Montt, del ascenso, y se está viendo, se está manejando, entiendo que el jugador tenía la intención de partir, pero para Colo Colo también significaría quizás un problema. Vamos a ver finalmente lo que pasa con el jugador. Y Pedro Navarro, el lateral izquierdo, que estuvo haciendo la pretemporada, lamentablemente tuvo una fractura y lo va a perder Colo Colo también durante los partidos y los meses que vienen. Pero sobre la programación, habló también el técnico de Colo Colo, no les gustó jugar el día jueves con muy poco descanso para los seleccionados. Esto dice el entrenador. No, bueno, ya está, ya está, sucede así, lamentablemente nos perjudica, pero de todas maneras trataremos de reemplazar a estos jugadores de la mejor manera, tenemos poderes para hacerlo. Pero bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Yo creo que no es justo para ellos, para los jugadores seleccionados, tener que perderse partidos en sus clubes, ¿no? Debería haber una planificación en la cual ningún jugador de ningún club pueda perderse partidos en su club y en la selección. Porque ellos trabajan y quieren hacer lo mejor en el club para poder estar en la selección. Entonces, no es justo que ellos se pierdan en alguno de los partidos. De todas maneras hay que seguir adelante y hay que esperar que esto no vuelva a suceder.